Hoy miro más en las industrias auxiliares para apoyar este esfuerzo de los astileros brasileños. Es lógico que Navancha también puede aportar, pero veo la mayor posibilidad son las industrias auxiliares. Tenemos que aprovecharlas, ahí están esas oportunidades. La agencia Extenda es la que nos pone encima de la mesa esa oportunidad y a través de la agencia IDEA y los propios operadores tener que aprovecharlo. Evidentemente, solamente si se une el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la empresa de actora que es Navancha y toda la empresa auxiliar y los empresarios de la universidad en un proyecto tendrá éxito. Lo que creemos es que la oportunidad de mercado está ahí y nosotros de luego estamos volcados con esta oportunidad.